Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, viciosos del Marvel? Bueno, en esta oportunidad acaba de llegar lo que viene a ser el título del séptimo aniversario de Marvel Contents of Champions en la cual nos acaba de llegar lo que viene a ser el título según el avance del juego. Aquí dice, hola esperantes, por parte de la celebración en curso del séptimo aniversario hemos otorgado un título que refleja la cantidad de tiempo que has invertido en hacer frente a esas emociones del juego de Marvel y Batales por Eros. Aquí, este perfil o este título nos viene según el avance. Si tú recién has empezado, vas a ver Agente S.H.I.E.L.D. Si tiene más de un año, Vengador de Reserva, más de dos años, Aspirante Veterano, Comando Aullador, más de tres años, anciano, más de cuatro años, Guerrero Asgardiano, más de cinco años y lo que viene Primigenio del Universo, más de siete años, más de seis. Ok, yo soy en eso, pero sí. Y Ser Celestial desde el inicio del juego, ok. Ok, vamos a reclamar esto, a ver, yo tengo, ajá, lo que viene a ser Primigenio del Universo. Ustedes en la clase de comentario, qué título tienen. Y viene a ser esto, la imagen de perfil. A reclamar esto, vamos a tener lo que viene a ser el oro. Creo que sí, vamos a ver, vamos a ver. Bueno, se ha bujeado. Bueno, vamos a poner la imagen. Ok, vamos a cambiar el perfil. Les quiero decir también de que ya tenemos lo que viene a ser el potenciador del 30%. Ok, bueno, aquí no figura que está el 30%, pero ya está incluido, ojo, ya está incluido el potenciador de oro, más 30%. Vamos a hacer la prueba, vamos a ver cristales de oro. Espero tener cristales. No tengo, creo que acá tengo, a ver. Mira, tengo 278 cristales normales, ¿ah? Vamos a ver cuánto puedo hacer, a ver. Para que ustedes vean que sí, ya está. Mira, en solo 10 cristales, mira cuánto oro estoy ganando. ¿Vieron? Entonces ya está activado el potenciador del 30% de oro, lo voy a repetir. Ok. Ahí estamos abriendo 30 cristales recién. Ok. Sí, ya está activado. Está bien la verdad. Me parece muy bien lo del tío Cabán del oro. Así vamos a poder nosotros ascender a más personajes, ya que el oro es muy primordial para ascender personajes, ok. A ver. Ya está activado este potenciador, ok. En 90 cristales. A ver, es aceptable el oro. Es que aquí también no te da mucho, pues. Y donde te va a dar más oro es en esta de acá, vamos a ver. Aquí es donde te da más oro. Ah, ¿mira? Ok. Ahora vamos a ir a lo que viene a ser la tienda. Ya que esta tienda va a ser por 6 días nada más, si no me equivoco va a durar. Así que hay que aprovechar este aniversario, ok. Uff. Empezamos con tienda de intercambio. Ahí está. A ver, acá nos pide cristales, fragmentos de catechizador de clase, grado 5, un 2%. Solo... Uy, en miércoles. A ver. A ver si doy... ¿Cuánto te pide? A ver. Solo 2, 5 veces. Uff. Uff. 10. Uy, papá. Solo son límite nomás. 5 fragmentos. La verdad, aprovechen esta promoción. A ver, mira, ¿qué más acá hay? Cristal de catechizador de grado 5. Puedes intercambiar esto. Con base, con catechizador de grado 4. La verdad, mucho tenemos este cristal de catechizador de grado 4. Bastante. Yo tengo, mira, yo tengo más o menos 156 cristales. Y puedo intercambiar según la clase que me falta. Ok. ¿Qué más hay? Cristal de despertar de 6 estrellas. Te pide 5. No tengo ese cristal. Ah, pero ¿qué te pide? Cristal de despertar de 6 estrellas. Te pide 1. Ok. Está muy buena la fuerza. Aprovechen lo que tienen estas gemas. Gemas de despertar. A ver, de 5 estrellas. Te pide... Genérica 5. Ok. Te pide 3 de estos. Yo no tengo ninguno por eso. Pero si tú tienes, aprovecha. Vas a poner la clase que tú quieres. De 4 estrellas. De 2. Ok. Eso también, quizás, es la singularidad de 4 estrellas que están empezando. Está muy bien. La verdad, acá también, mira, los orbes también. Si necesitas... Oh, aunque el tío que vamos a estar regalando cada cierta vez. Cada cierta tiempo va a estar regalando orbes, ¿no? Por el tema del buque hay en el juego, ¿no? El problema de la parada y eso, ¿no? Bueno, bueno, ¿qué más hay? La verdad está muy buena. Nada más, ¿no? Ah, y el último que viene a ser esto, que son los objetos destacados. Esto de acá no es Nintendo, que está el nexo de origen del Gran Maestro. 600 runas, ¿ok? Acá dice... Cristal del nexo de origen. Personaje de 3, 4, 5 estrellas. Ah, estos son antiguos. Uh... Y 1.500 esquilas de cristal legendario. Y acá, cristal del nexo de origen. Caballero. O tenen personajes de 2014. ¡Wow! Bueno... También aceptable. Aparte de esto, en la tienda también tenemos lo que es la arena. Sí, la arena... Donde podemos tener cristal de 6 estrellas y cristal de 5 estrellas. Tenemos estas dos arenas. La de 5 estrellas. En las cuales tenemos que hacer cierto puntaje. Aquí si sumamos todo, sale un cristal de 5 estrellas. ¿Ok? Está bien, la verdad. Tenemos que hacer un millón nada más de puntos, que es fácil y nada complicado hacer un millón de puntos. Aquí tenemos de 4 estrellas también. La verdad es que está bien los premios. Aparte de estas arenas que son 6 días. Aprovechen. Ahí vamos, son 5. A ver, ¿cuántos días son? ¿Ok? Entonces, después de un par de horas nada más. 6 días, digamos. Tenemos chance, la verdad. Ahorita yo estoy de viaje porque por eso ahorita no estoy un poco complicado. A ver, ¿qué más tenemos? A ver, misión individual. Vamos a ver qué hay. A ver, misión individual. Evento individual destronado. A ver, vamos a ver. Uff. Qué buenos premios. Todo es gratis. Gana lucha en arenas usando un personaje de 1 estrellas. O gana una lucha en arenas usando 2 estrellas. Y mira lo que te vas a llamar. Qué excelente premio, ¿sabes? Mira, por puesto. Uff. Está muy bien. Ok. La verdad me parecen muy bien estos premios. También yo en Nueva Arena. Que se va a actuar cada día. Durante los 6 días. Que es la arena de corredores de gloria. Para ganar ISO, oro. ¿Ok? Varios modos que tú puedes jugar. Lo bueno está bien. Ahora vamos acá en la tienda. Lo que es money de verdad. A ver, ¿qué promoción es aquí? Acá van. Por... Uy, 16 soles. Que viene a ser 5 dólares. Sí. A ver, a ver, a ver. Este premio. Selector de cristal anuales del caballero. ¿Selector de cristales anuales? Uff. 777.6. Solo puedo comprar una vez. A ver, tenemos el otro. Lote de fin de año. Selector de cristales anuales de gran maestro. Ok, está lo mismo. Uff. Acá puedo comprar tres veces. Este nos atrece un poquito... Muy chavo este premio, ¿verdad? 10%. La verdad, el que conviene más es estos dos. La verdad, y el precio está muy cómodo. Capaz lo compro que sea uno. Ok, y bueno, con eso estamos combinando lo que van a ser estos premios que son seis días. Aprovechen este aniversario y comentenme cuál es su nivel o en qué son. Entere. Cuál es su título que tienen en el juego, en la caja de comentarios. No sé si son agentes, vengadores, aspirantes o pueden ser ser celestial. Yo pienso que hay muchos. Yo soy primigenio del universo. Y aprovechen esto. Yo les recomiendo que vayan a la tienda y compren. La verdad, esta promoción está de la miércoles. Estas promociones, estos intercambios son seis días. Aprovechen el oficio de Marvel. Y el oro también, 30%. Y bueno, nos vemos.